Hola, ¿cómo están amigos? Y bueno, vamos a comenzar con nuevamente el vídeo, la segunda unidad. We're going to start unit 2. Empecemos. Let's start. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es el curso de español. Bienvenidos. ¿Qué tal, Laura? Muy bien, Gerardo. Hoy vamos a aprender a presentar a alguien. Este es Gerardo. Y esta es Laura. También a identificar a alguien. ¿Quién es esta muchacha? ¿Y quién es este? A confirmar una suposición. ¿Eres Laura? Sí, soy Laura. Y a preguntar y decir el país de origen. ¿De dónde eres? Soy venezolano. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy española. Ahora vamos a ver una escena. Atención a esta palabra. Propietaria. Yo soy la propietaria de este reloj. Y ahora, atención a esta pregunta. ¿Quién es la nueva propietaria de Casandra Publicidad? Diana. Elena. O Carmen. Ok. Vamos a ver. Let's see. Vamos a ver. Este chico. Esta chica. Este chico. Esta chica. Olesia. This boy. This girl. This boy. This girl. Ok. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Este chico se llama Juan. Es de España. Ok. Este chico se llama Juan. Es de España. Este chico. Esta chica se llama Olesia. Es de Ucrania. O. Es de Ucrania. O es ucraniana. ¿Sí? Muy bien. O es de España. Y es español. Continuemos con el vídeo. Gracias. Hola. Buenos días. Buenos días. Soy Carmen Córdoba. Ah. La nueva propietaria de Casandra Publicidad. Lo siento mucho, señora Córdoba. Yo soy Elena. Encantada. Buenos días. Lo siento mucho. Lo siento mucho. I'm so sorry. Lo siento mucho. Elena, ¿esta es Casandra? Sí, sí. Es Casandra. Hola, Casandra. Soy Carmen. Tu nueva propietaria. Nueva propietaria. La nueva propietaria. The new owner. Owner. La nueva propietaria. Sí, aló. ¿Cómo te llamas? Me llamo Diana. ¿De dónde eres, Diana? Soy de Santo Domingo. ¿Cuántos años tienes? Tengo 23 años. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué? 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 Recordamos. We remember. ¿Cómo te llamas? What is your name? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿Y cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué? Hola. Hola, Elena. Buenos días. Buenos días. Esta es la señora Córdoba. Señora Córdoba, le presento a Lucas, nuestro creativo. Hola, soy Carmen. Encantado. Soy Lucas Ibáñez. Antonio, te presento a Carmen. Encantado, Antonio. Antonio Gallardo, director de cuentas. Mucho gusto. ¿Quién es? Es la nueva propietaria de Casandra Publicidad. ¿La nueva propietaria de la agencia? Sí. La nueva propietaria. Por favor, señorita. ¿Recuerda la pregunta? Es esta. ¿Quién es la nueva propietaria de Casandra Publicidad? Diana. Elena. ¿O Carmen? Soy Carmen Córdoba. Ah. La nueva propietaria de Casandra Publicidad. Ahora vamos a aprender a... Presentar a alguien. Escuche. Esta es la señora Córdoba. Señora Córdoba, le presento a Lucas, nuestro creativo. Hola, soy Carmen. Le presento a... I mean, introduce... Le presento a... Ok. Encantado. Soy Lucas Ibáñez. Antonio, te presento a Carmen. Encantado, Antonio. Antonio Gallardo, director de cuentas. Mucho gusto. Atención. You remember is... Recuerde. Recuerde. Remember. Ok. Le presento... Encantado. Nice to meet you. Encantada. Nice to meet you. Female. Ok. Vamos a presentar a alguien. Esta es... Esta es... La señora Córdoba. Le presento a... Lucas. O... Te presento a... Carmen. Ahora aprendemos a... Identificar a alguien. Ok. Now we stop. We'll stop. Vamos a detenernos. Vamos a detenernos. Repetimos, ¿sí? Mira estos pequeños textos. Este chico se llama Juan. Es de España. Vive en Barcelona. Tiene 11 años. No habla en ucraniano. Habla un poco en inglés. Habla. To speak. Habla. Esta chica se llama Olesya. Es de Ucrania. Vive en Lviv. Tiene 12 años. Habla un poco en español. No habla en inglés. Please, you repeat this all. Repitan todo este tema, por favor. Este chico, esta chica. Es de Ucrania. Vive y habla. Gracias.